estamos de regreso en política el político el gracias por continuar con nosotros usted nos escucha a través de que acu 94.5 en vivo y nos ve en de último minuto tv llega como cada miércoles nuestro amigo y colega cristian mota con la última décima en política buenas tardes y vámonos con el mayor girón que dice así el mayor girón jiménez ante juezas detalló las diabluras que dejó esta red de hartos bienes corruptos como rehenes movieron sin tutubeos millones su deseo de propiedades robar con operaciones coral cayeron en sus enredos 4.500 en pesos fueron los que manejaron y con pruebas lo entregaron al tribunal con receso los archivos con proceso tras golpes de 2021 en febrero cada uno y se involucra rafael núñez de asa y el fiel en sextur quedó ninguno ahí está donde te seguimos crees se fue estás o que tú diste cristiano te seguimos cristian mota gracias gracias repetimos arroba cristian mota m gracias a cristian por la última décima en política ya ustedes lo escucharon peleando ahorita porque será ser aguerrido es parte de su naturaleza es un hombre que aunque tiene su definición política muy marcada y en ese orden hace su comunicación sin embargo es un hombre marcado por por ser asertivo él es imparcial pero intenta ser objetivo a veces lo logra a ver si no me presente el objetivo perspectiva política con virgilio félix así no es presente así no es presente no 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 me presentes no presentes y cualquier cosa yo tengo mi abogado y tengo mi gente y puedo traer mi presente y yo tengo el mío tú sabes cuál es no sé lo que lo único lo único que colinda con eso según la ley es el magisterio el manda edwin mira en esta perspectiva política y ya que estábamos hablando directamente del sector eléctrico y escuchando a don celso marrancini que te la puso un gran funcionario no 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 tiene que ver como la puso yo hago mi mi trabajo de opinión y mi opinión es que si usted y yo lamento que 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 don celso que me conoce y que soy muy amigo de celso juan y que le tengo mucho respeto pues no le guste hablar de funcionarios que porque sean amigos de él o sean buenos funcionarios pues él dice que son los mejores yo no tengo que ver con que sean los mejores tampoco hago acusaciones yo lo que digo es lo siguiente y algo una advertencia y un llamado general a la observación a mí no me importa quien sea nadie el triunfo del prm y de luisa binader es de luisa binader y de los permeistas y de los que trabajaron para que luisa binader obtuviera la victoria más allá ser servidor público más allá yo entiendo que es una gran labor pero eso no puede venir acompañado de entrarle a patá a lo que si hicieron el trabajo porque hay algunos outsider que la que no le cuesta nada el trabajo político de los otros y usted lo crea o no la política es la que logra las grandes realizaciones siempre voy a estar del lado de los que logran los éxitos políticos de los que se fajan a buscar votos y de los que creen en el gobierno de luisa binader y yo estoy seguro yo estoy seguro que cualquiera de de esos compañeros hoy cancelados por el ex asesor el ex asesor de donald guerrero ortiz el señor actis cualquiera de esos compañeros 400 compañeros que el canceló tiene más compromiso con luisa binader y con el gobierno de luisa binader y con el gobierno del prm que que él y que don celso y que me disculpe tienen más compromisos están más convencidos políticamente y están más convencidos del cambio que lleva este gobierno a la república dominicana entonces a mí yo no soy tonto útil de nadie y muchas veces he dicho que yo estoy con yo soy compromisario del gobierno del cambio porque creo en luisa binader pero mi cerebro no está en alquiler quien ostenta la palabra ha estudiado bastante le ha dado muchas páginas a la izquierda y el sitial que tengo me lo he ganado trabajando y el que me sigue y el que me observa más allá de los haters sabe que esto no ha sido gratis ni ser un hacedor de opinión de relevancia en el tiempo que tenemos es porque simplemente yo soy bonito que no lo soy que no lo soy entonces a mí nadie va a venir a decirme que eso está bien y que es un funcionario está bien que sea un amiguete suyo y el profesionalismo suyo y como él cien igual que él mil igual que él que pueden hacer un mejor trabajo y que crea más en la obra de gobierno del presidente luisa binader que él no cree en ella porque él creía en la otra él creía en la otra y él puede ser muy serio pero no olvídese que cuando ahí estaban haciendo manipulando más de 43 mil millones de pesos algo él sabía o fue observador y cómplice por por observación por omisión no no por omisión no es otra cosa por observación observación o algo ahí había entonces él si cree en otra obra de gobierno don Celso y me disculpa que no es la obra de gobierno de luisa binader yo si creo en la obra de gobierno de luisa binader y usted no me va a decir a mí quienes creen o quienes no él no cree en esa obra él es un aprovechado de esa obra me importa que sea un técnico como técnico como él miles le puedo presentar y de más calidad que él tenga sus calidades yo lo acepto pero eso no es verdad eso no es verdad que aquí que aquí todo el mundo va a agarrar y yo no aplaudo como la foca yo no tengo el agua aquí y aplaudo y si el gobierno de luisa binader se jode actis y usted recogen de ahí se van y dejan que luisa joda yo voy a ser compromisario de ese gobierno ah porque yo si yo si yo si me he fajado para esta vaina y conozco los miles de compañeros que se han fajado para eso y aunque a usted no le guste vale más uno mío de los que se han fajado y creen mi obra de gobierno y son leales que los miles que puedan creer y no creyendo de gratis porque no están creyendo de gratis eso no es de gratis no es de gratis que somos serios y somos técnicos eso no es de gratis valen más los otros que por lo menos creen que el gobierno de las grandes transformaciones que esperaba este país es el gobierno de luisa binader y lucharon para llevarlo a la presidencia otra vez de la república americana así que cuidadito con las patadas yo tengo algo que yo por lo menos yo en mi persona no las acepto no las acepto así que cuidadito de que ahora de que había sobrenomina eso no es verdad eso no es verdad la fiebre no está en la sábana la fiebre no está en lo que dejan de pagar y los sistemas de transmisión eléctrica y yo le estoy hablando desde un estudio de mercado que se hacía en Intec y las pérdidas de transmisión eléctrica están ahí no van a decirme ahora que ahora los 1800 millones de dólares se perdieron nada más por la gente que dejó de pagar la electricidad porque eso no es lo que dice el PNUD ni los organismos internacionales como el BID que son los que están gritando por el déficit eléctrico y tienen estudios recientes porque si no no apretaran entonces no es verdad eso tampoco ni aquí estamos hablando SICA como dicen en el campo no es ñeca ni SICA que estamos hablando aquí aquí sabemos de lo que estamos hablando que aquí hay gente que cree que son los únicos que saben en este país y eso no es verdad así que le auguro éxitos a esa persona le dediqué este editorial a él porque no me gustó la forma como me respondió don Celso y él sabe que yo estoy hablando con mis razones sigan cancelando perremeístas no hay problema cancelenlos a todos y pongan a todos el sector privado y pongan lo que ustedes quieran ahí que yo les aseguro que yo les aseguro a los perremeístas y a los ministros y atención presidente de la república que el día que usted salga del poder eso no lo van a defender a usted en cuanto a la participación de los perremeístas en el gobierno yo le tengo una mala noticia ahí nadie está seguro ni para repetir ni para entrar y Luis Abinader lo ha demostrado no, no, no no meta el presidente en eso no, no, no es que tú no me lo aceptes es que tú no no, no, no tú tienes media hora hablando ahí pero dilo desde tu óptica como tú lo estás diciendo yo dije que era mi opinión pero todo el mundo sabe que esta es mi opinión pero te pusiste una palabra en la boca de una gente y eso no es así dijiste no y ustedes saben que Luis Abinader no, no, no ok lo que estoy diciendo es que Luis Abinader ha demostrado que está poniendo los técnicos por encima de los políticos no es verdad acaba de poner en medio ambiente a un hombre que es más técnico que político que puede ser el mejor del mundo entonces no me venga a mí no me venga a mí a quererme condicionar perdón y en el mapa de mí perdón por favor perdón 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 yo no estoy diciendo que está comprometido o no a mí me vale dos cheles quien esté comprometido o no con la obra de Luis Abinader yo estoy diciendo yo estoy diciendo que Luis Abinader ha demostrado desde el primer gobierno que da prioridad al tecnicismo en varias ocasiones por encima de los políticos con lo que yo estoy de acuerdo yo particularmente lo que pasa que no dejan ustedes tienen una epidermis tan sensible los perremeditas que no dejan que uno termine la idea yo lo que estoy resaltando lo bien desde mi punto de vista que está haciendo Luis Abinader que en algunos estamentos de poder pone los técnicos por encima de los políticos si no entonces ve si no entonces ve a la superintendencia de 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 banco entonces donde está WV que ha hecho un gran trabajo Juan Má que acaban de poner un técnico pero mira pero déjame hablar porque tú tienes una hora pero un momentito por favor para que no entendamos esto que estos son los minutos finales pero para que no entendamos Alejandro Fernández está comprometido con la obra del gobierno del cambio de Luis Abinader bueno y quien te dice a ti que los otros no lo están yo no sé estaba muy comprometido con la obra del gobierno del cambio de Danilo con ese sí estaba comprometido ese señor ok ¿cuántos comités de base tiene WV? muchísimos para que tú lo sepas y es un tipo no 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 y a nivel de técnico que no está mal y a nivel de técnico participó para la creación del 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 gabinete económico del presidente eso es así que bueno no hablando no hablando pendejada yo estoy de acuerdo ¿cuánto tiene el país nobreo? ¿cuánto comité político? no 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 mucho trabajo político también y es compromisario de la obra de Luis Abinader una gestión histórica don Celso a mí no me gustaría que la que la discusión quede como que si yo soy perremejita tengo derecho no 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 eso no que no quede así que lo tiene estoy tratando de corregirme no quiero que la que la que eso quede como que si tú no eres perremejita no tenga derecho pero si usted tiene una persona en una institución y está haciendo el trabajo porque yo conozco casos no son botellas gente que estaba gente que estaba en sus vacaciones así y la agarraron y la agarraron y lo llamaron no lo llamaron de que ver no ahí en la primera llamada le dieron su carta le calcularon sus prestaciones le dieron su carta ahí para mí le dio su carta el más técnico perdón el más perremejita el más comprometido en la obra de gobierno pero somos pero somos puede ser mi mamá perdón Hansel puede ser mi mamá que trabaja en una institución y si es una botella y usted quítelo perdón pero somos tan intolerantes y tú lo has sido que no me deja a ti hablar porque quién fue que nombró a don Celso donde está ay quién fue que lo nombró el presidente ya no más palabras magistrado excelente nombramiento señor Hansel yo creo que fue un buen nombramiento el de Celso ahora creo que las acciones de Celso más allá de su nombramiento esa acción y otra acción más de decir que ahora sí se va a pagar y tal porque un bien público es de carácter obligatorio entonces bien necesario viste como viste como hablando que la gente se entiende nadie más que yo viste como hablando que la gente se entiende que cuando me permitiste hablar no pusimos de acuerdo tú quieres llevar no que no me dejaste hablar porque ustedes son unos intolerantes pero vamos a estar como los rotarios de acuerdo y discutiendo miren lo que pasa el gobierno dominicano va tiene que introducir una reforma fiscal y el talón de aquí le de esa reforma fiscal el sector eléctrico claro y los organismos internacionales le están pidiendo que haga recorte y que lleve la nómina unos parámetros X que dijo don Celso más recién y aquí entonces usted no puede ir a apretar apretar al contribuyente porque eso es que va a concluir la reforma lamentablemente tú tienes que quitar exenciones reducir evasión eso podría ser o no bueno pero pero ese es el foco más importante de déficit que hay en la administración pública 40% del déficit del gobierno central está ahí en el sector eléctrico entonces tú tienes que tomar medidas contundentes los organismos internacionales están diciendo mira son tantos empleados que tienen que tener una distribuidora y por qué ponen a uno que no es político para que ejecute eso porque un político no lo puede ejecutar porque tiene compromiso claro estoy de acuerdo con que en ese tipo de casos en el caso de Celso Marrancini puede ser que él garantice que realmente se haga una reforma en el sector eléctrico que otro que tiene que tiene la como que se dice el compromiso político no lo pueda hacer yo estoy de acuerdo con eso y yo creo que se va a hacer una buena gestión ahí ahora con qué es que yo no estoy de acuerdo con que si tú eres un empleado técnico del área y tú trabajaste como mismo lo estaba de acuerdo que despidieran gente por ser peledeísta usted no tiene que ser despedido por ser peledeísta usted tiene que ser despedido porque usted no cumple que porque usted una botella porque usted lo tienen ahí porque usted no va al trabajo ahora si usted va y hace su trabajo y hay constancia de que usted hace su trabajo usted no tiene por qué se desvincular porque no te pueden tener ahí tenemos que dejar de pensar tenemos que dejar de pensar que ese tipo de cosas es permitida ahí y le voy a decir algo en esas edes hay una sobrepoblación de personas dada por el tema político hay gente que llevan y llevan su gente y yo estoy de acuerdo con eso con que se desvinculen pero si usted está trabajando ahí y está haciendo su trabajo no hay por qué hacerlo mira se está acabando el tiempo del programa hoy yo no me quiero ir sin antes tocar un tema que para mí es nodal no primo mire no dal viene ahora las tristes declaraciones que dio que dio el ministro ayer sobre las la formación en materia constitucional en las escuelas y no quiero irme sin decir esto porque si usted no sabe el alcance de la constitución usted también tiene que ir a las aulas a formarse en esa materia yo me sentí muy triste de que en la materia constitucional un funcionario del nivel que usted tiene le dé ese tratamiento todos en República Dominicana necesitamos y debemos saber cuáles son nuestros derechos para poder hacer exigir y poder dar lo que el Estado y lo que al Estado le corresponde a mí me sorprendió mucho que usted dijera eso porque yo hasta ayer no tenía duda de que usted podía ser un buen ministro ya yo veo que pongo en cuestión pongo en cuestión pongo en cuestión su capacidad en ese sentido porque si usted no sabe que es la constitución entonces ya partiendo de ahí usted va a hacer esa política para que todos sean ignorantes era asunto de tiempo para convencerse bueno yo le estaba dando el beneficio a la duda primo no yo estaba dándole el beneficio a la duda ya votó la pelota te voy a decir lo que le pasó a ese señor ese señor a ti te van a sacar ese señor ese señor votó la tapa del crán la tapa del crán de abajo del motor la votó se le salió el aceite y los pitones están chocando hierro con hierro ahí no hay nada y en este caso que serían los pitones que están chocando abajo Política